Hola a todos, bienvenidos de nuevo a LudicPlay y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite En esta ocasión para explicaros un detalle de algo que está mucha gente ya comentando O un poco alarmada, escribiendo por Twitter o por Discord, por varios sitios me ha llegado Que al acceder al juego, después de la actualización, han perdido nivel Esto es así, nos ha pasado a todos, no sufráis porque es simplemente debido al cambio que ha habido con el tema de los árboles de habilidad y de investigación Se puede recuperar e incluso ya veréis que vais a salir ganando niveles Para recuperarlo basta con ir al apartado de comando en la opción de investigar Veréis que tenéis allí el rombo este verde con un montón de puntos Que de hecho cuando entráis os dan unos regalos, ahí ya salen cuantos puntos vais a tener Y estos puntos son los que tenéis que gastar en las stats de siempre Las que teníamos también en el árbol de investigación La fortaleza, el ataque, la resistencia y la tecnología Veréis que está todo a cero y esto es lo que va a hacer que subáis de nivel A medida que vayáis gastando estos puntos en cualquiera de estos 4 stats, iréis sumando Recomendación, subid los mismos stats tal y como los teníais más o menos antes Porque si recordáis, subir la fortaleza nos va a subir el tema de la salud Subir el ataque, vamos a hacer más daño con nuestros ataques a distancia cuerpo a cuerpo Subiendo la resistencia vamos a tener más escudo Y subiendo la tecnología subimos el daño de las trampas Con lo que, recomendación, si estáis a niveles altos que sobre todo las defensas se va a ir a trampas Subid primero tecnología, luego subidos el ataque para ir también un poco más protegidos en el cuerpo a cuerpo Y luego ya, igual resistencia para tener más escudo y por último la salud, la fortaleza Esto es recomendación, pero ya os digo, podéis ponerlo como queráis De hecho, hay mucha gente que lo está subiendo de forma equilibrada, todos por igual Y así, pues no hay problema, todo equiparado Pero si no, hay gente, yo por ejemplo he dejado más en tecnología y más en ataque que en nosotros dos Que en resistencia y en fortaleza Esto también, como todo el mundo lo va a tener que poner ahora Epic lo que ha hecho ha sido poner un botón de reiniciar abajo Con lo que nos dan dos intentos más, dos reinicios Podemos probar, subir ahí los stats como queramos Que vemos que no ha quedado bien, que no hago tanto daño como antes O tengo menos salud que antes Le dais a reiniciar y volvéis a recolocar los puntos como queráis Con lo que, ya os digo, solamente dos intentos Tampoco se puede ir cambiando a lo loco El tema del coste de la investigación Ahí veis que, por ejemplo, de inicio pone 300 Pero a medida que vais subiendo los niveles de estos stats Van a ser más caros Llegando a costar incluso hasta 4200 En los últimos niveles El nivel máximo al que podéis subir cualquiera de los stats Es a nivel 120 Cuando lleguéis a ese nivel ya estará en nivel máximo Y no se podrá subir más Y lo que sí que se puede ir haciendo es Investigando Ganando puntos de investigación Que eso también va como antes Simplemente vais subiendo puntos a medida que pasa el tiempo Pero podéis tener ahí tantos como queráis ¿Vale? Con lo que, ya os digo Esta es la clave Esto es lo que nos va a subir el nivel Y ya veréis que después de subir todo esto Seguramente quedaréis con nivel por encima del que teníais Yo empecé con nivel 92 Acabé con nivel 103 Que realmente es más nivel del que tenía Que tenía nivel 101 Y de hecho, con los regalos que os van a dar Como os van a dar un montón de puntos de supervivientes, etc Podéis también subir los supervivientes que tengáis en los escuadrones Y también incluso ganar por ahí también algún nivel De hecho, la opción de supervivientes Tenéis la opción ahí automática Que os va a poner los más poderosos que tengáis Con lo que igual Haciendo solamente eso Ya realmente sacáis algún nivel Con lo que, probadlo Ya os digo, no sufráis Porque seguramente todos vais a quedar con más nivel del que teníais Y cualquier cosa rara Cualquier bug o cualquier cosa que veáis Lo podéis dejar en este mismo vídeo Lo hablamos por aquí Y nada más Esto era la explicación del tema del nivel Si eso ha sido de utilidad Ya sabéis, podéis darle un like al vídeo Suscribiros al canal para ver nuevos vídeos de Fortnite Y nos veremos en el siguiente vídeo Un saludo a todos